Vamos a presentar aquí a las Mulieris que están con nosotras, un placer enorme tenerlas y te las presento de a una Marta Lazar, Carolina Aik, lo dije bien, Aik, ahí va, Victoria Ojeda y Leila Aik Bienvenidas, bienvenidas a las cuatro, nos conocemos desde mi embarazo anterior Sí, tal cual Nos conocemos desde el 2008 allá, desde el casting de la tele Ustedes vienen cantando y haciendo su magia arriba del escenario allá hace como 7 años, ¿no es cierto? Sí, 7 años, desde el 2006 Las cuatro santiagueñas, ¿cómo nacieron? ¿Cómo nacen las Mulieris? Bueno, sí, nacen con esas ganas de cantar mujeres, porque venimos de una ciudad, de una provincia y de una cultura bastante machista, así que decimos vamos a cantar, vamos a cantar las cuatro y no solo eso, vamos a cantar, vamos a tocar, vamos a arreglar, vamos a producir, vamos a crear Sí, sí, esa es la idea, somos unas trabajadoras de la música, estudiamos, trabajamos, viajamos y tenemos nuestra familia, como toda mujer, mil cosas pero amamos profundamente este camino que hemos elegido de cantar las cuatro juntas así que con nuestra música latinoamericana y también bien santiagueña Y lo que nos decían recién es que están viajando mucho Sí, bastante Qué bueno, qué bueno ¿Dónde van a estar tocando en estos días? ¿Aquí en Buenos Aires? ¿Mañana? Sí, en La Oreja Negra, en Uriarte 1271, en Palermo Vamos a estar también en Lobos, después vamos a estar en Córdoba, en el vecindario en el Acerradero de Rosario, en Cañada de Gómez Y después volvemos de nuevo a nuestro Santiago a festejar el mes de Santiago que es julio Que no perdamos fiesta santiaguera No Nos tomamos el mes para festejar Y esto de somos mujeres y cantamos y vamos a hacerle frente un poco al machismo del conservadurismo quizás de la provincia y de la música folclórica también, que está como de machos Sí, bastante ¿Y cómo las han recibido? Bueno, bien, pero sentimos un poco todavía que estamos abriendo camino, no solo nosotras sino muchas mujeres argentinas y bueno, este año hemos tenido la gran satisfacción de haber sido galardonadas en el festival de Cosquín, con el premio de revelación, sí, de Pérez Así que bueno, de a poquito, a todo pulmón, como todos los artistas independientes, buscando un lugar ¿Con qué ritmo se encuentra uno al escuchar, por ejemplo, este último disco de ustedes, La Alegría de mi Pueblo? Podemos decir que es música popular Latinoamericana, ¿no? Sí, 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 cumbia, chacarera y un poco de rock también Y también un ritmo, un ritmo santiagueño que es la huaracha, que no es tan muy difundido Así que hacemos dos huarachas, una de Carolina y su hermano y otra que es una canción de Leodán que la hemos hecho con ritmo de huaracha ¿Y están también preparando el tercer disco que también tiene composiciones de ustedes? Sí, sí Sí, 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 estamos trabajando en eso Es más, mañana a la noche vamos a estar presentando algunas canciones que van a ser parte de su disco Yo me niego a que no suene aquí en vivo en Argentina un poquito de Las Mulieris Les pido por favor algo, una cosita, una cosita capela se puede hacer Tal vez, puede, puede A ver Cuando tú me besas mi corazón hace taki-taki Taki-taki-taki Taki-taki-taki Cuando me acaricias dentro de mí siento un tuki-tuki Tuki-tuki-tuki